Guitarras Fender Meme fabricadas en México La corporación Fender se instaló en México desde los años 80 para ofrecer un producto de calidad a un precio más asequible que las guitarras fabricadas en los Estados Unidos. Estas guitarras son conocidas como Fender Meme o Fender Made in México, fabricadas en la localidad de Ensenada en el estado de Baja California a unos 100 kilómetros de la frontera con el estado de California. Las Fender Meme no se trata de líneas de instrumentos económicos como puedan ser los desarrollados por la marca Esquire, aunque si disponen de un precio más asequible si lo comparamos con las gamas que se producen en los Estados Unidos conocidas como Fender American. Podemos decir que el precio de una Fender Meme suele estar más o menos sobre la mitad de una Fender American de forma general. Y aunque las exigencias para una Fender American serían superiores, en realidad el nivel de calidad no se encuentra tan distante como su precio nos pudiera indicar. Ya que debemos de tener en cuenta de que los costes de producción en México resultan más económicos que en los Estados Unidos debido a una mano de obra más asequible. Las series desarrolladas en Ensenada son las Fender Player, la serie Vintera, las Offset, serie 90 y la nueva gama Player Plus. Pero de esta última serie no hablaré en este vídeo, puesto que ya existe un vídeo dedicado a las Player Plus. Os dejo un enlace en las tarjetas al final de este vídeo y en la descripción. También se fabrican en México algunos modelos personalizados como el de Jimmy Bogan o el modelo Jimmy Hendrix. Pero en este vídeo se mostrarán los modelos actuales no personalizados en producción. Vale, pues empezamos por la serie Player y más concretamente con la Fender Player Telecaster con cuerpo tradicional de madera de aliso, puente con selletas individuales y pastillas con imanes al Nico 5 por unos 600 euros. La Player Telecaster HH sería muy similar en precio y características a la anterior, pero con rebaje en la parte trasera de la guitarra para mayor comodidad y con dos pastillas Humbucker con imán al Nico 2. Si algo bueno tiene la serie Player es que los modelos Stratocaster disponen de un precio muy aproximado a los Telecaster. Aunque como ya sabemos, la Stratocaster es un modelo más ergonómico, con puente vibrato y dispone de una pastilla electromagnética más respecto a la Telecaster. Pero si nos quieren cobrar lo mismo, bienvenido sea. La Fender Player Stratocaster dispone también de un cuerpo de madera de aliso y pastillas con imanes al Nico 5. Si queremos una Strat con un toque aún más distinguido tenemos la Player Plus Top, con características similares pero con una decorativa tapa de arce flameado. Pero esto no nos saldrá gratis, ya que este modelo suele sobrepasar los 800 euros de precio. Aunque hay que reconocer que esa tapa de arce al estilo de los modelos Les Paul le dan a una Strat un toque realmente atractivo. En esta serie también podemos encontrar modelos Stratocaster con diferentes configuraciones de pastillas como el modelo Player HSH con dos pastillas de doble bobina con imán al Nico 2 y con un micrófono de bobinado simple con imanes al Nico 5. Una guitarra de guerra, pero manteniendo un carácter tradicional, a un precio estándar Player de entre 600 a 650 euros. Si os preguntáis qué tipo de madera es la de los modelos con diapasón oscuro, se trata de madera de pau ferro, ya que tenemos que darle un respiro a la madera de palisandro. Pero esto no debe de preocuparnos en absoluto, ya que el pau ferro es una madera excelente para un diapasón de guitarra. También en configuración de pastillas HSS. Con tapa de arce flameado y con puente Floyd Rose Special. Este último modelo evidentemente sube un poco más de precio, y lo normal es que esta guitarra sobrepase los 700 euros. En la gama Player también podemos encontrar otras guitarras con precio estándar en torno a los 650 euros como el modelo Jaguar con una configuración de pastillas HS. La pastilla del mástil montada con imanes al Nico 2 y la handbaker del puente con imán al Nico 3. Otro modelo disponible sería el Jazzmaster, pero montado con pastillas de doble bobina con imán al Nico 2. También con el mismo tipo y configuración de pastillas tenemos la Player Lead 3 con puente fijo. Esta guitarra puede resultar un poco rara a la vista, pero se trata de un modelo muy versátil y funcional. Ya que el acceso a los trastes finales es más cómodo respecto a otros modelos clásicos de Fender y dispone de un switch que nos permite usar ambas handbaker en coil split o en división de bobinas. En consecuencia podemos obtener seis sonidos diferentes de esta guitarra. Un modelo muy interesante y original por un precio que en algunas tiendas online no llega a superar los 600 euros. También tenemos la Player Lead 2 con dos pastillas sencillas con imán al Nico 5 y con la posibilidad de conectar ambas pastillas en fuera de fase. Este modelo es aún más económico con un precio alrededor de los 550 euros. La serie Vintera sería una gama superior a la Player y evidentemente más cara. Pero estos modelos son entregados con su funda correspondiente y con mejoras en sus modelos de pastillas. Entre los modelos Telecaster de esta serie tenemos la Vintera 50s por unos 850 euros con un radio de diapasón más curvo de 7,25 pulgadas y un mástil de perfil ancho con forma en U. Ambas características muy típicas de los modelos Telecaster de los años 50, al igual que el carácter tradicional de sus pastillas electromagnéticas. Todos los modelos mostrados antes de la Vintera 50s montan un radio de diapasón más plano de estilo moderno de 9,5 pulgadas y un perfil de mástil más fino con forma en C como el modelo Vintera 60s Modified. Este modelo consta de pastillas de mayor salida respecto al modelo 50s y monta en el control de volumen un botón para activar ambas pastillas en fuera de fase, ya sea en conexión en serie o en paralelo. Ya que este modelo dispone de un selector de pastillas de 4 posiciones para activar sus pastillas en serie para obtener un sonido más potente y grueso, al estilo de una pastilla de doble bobina. De todos modos, podemos disponer del modelo 50s Modified, que sería básicamente el modelo 60s con pastillas Telecaster clásicas y con un perfil de mástil grueso suave en V, aunque el precio de ambos modelos suelen estar entre los 900 y 1000 euros. El modelo Vintera 60s Bixby no se trata de un modelo 60s Modified con este tipo de puente sin más, ya que esta guitarra no es un modelo Modified y por consiguiente monta selector de pastillas de 3 posiciones, se prescinde del botón de fuera de fase y dispone de un diapasón más curvo de 7,25 pulgadas. Por último, dentro de esta serie y en los modelos Telecaster, tenemos la 70s Custom con una pastilla de doble bobina Wide Range en posición mástil. Controles de tono y volumen individuales para cada pastilla, radio de diapasón de 7,25 pulgadas y perfil del mástil en C y las 70s Deluxe con dos micrófonos de estilo Humbucker Wide Range, radio de diapasón de 9,5 pulgadas y puente con selletas individuales para cada cuerda. Pasamos a las guitarras Stratocaster como el modelo 50s y como podéis imaginar monta pastillas de estilo clásico, radio de diapasón curvo de 7,25 pulgadas y perfil del mástil con una ligera forma en V. En cambio, la 50s Modified monta pastillas de mayor salida, perfil del mástil con forma en C y radio de diapasón de 9,5 pulgadas. Además dispone de un interruptor alojado en uno de sus potenciómetros para agregar la pastilla del mástil en la posición del selector de pastillas 1 y 2 para poder usar la pastilla del puente junto a la del mástil o las tres pastillas de la guitarra al mismo tiempo. El modelo 60s Stratocaster dispone de micrófonos tradicionales y radio de diapasón de 7,25 pulgadas. Podemos decir que lo más destacado respecto al modelo 50s es su perfil del mástil de forma en C. La 60s Modified es aún más similar al modelo 50s Modified pero con un ligero aumento de la salida de sus pastillas electromagnéticas. En la serie Vintera también tenemos el modelo 60s Jaguar de estilo tradicional con radio de diapasón de 7,25 pulgadas. Y la 60s Jaguar Modified con radio de diapasón de 9,5 pulgadas y con dos pastillas de doble bobina. En los modelos Jazzmaster pasa algo muy parecido. La 60s Jazzmaster se trata de un modelo tradicional de radio de diapasón curvo y la 60s Jazzmaster Modified dispone de un radio de diapasón más plano y de unas pastillas de mayor salida. Y como podéis suponer también tenemos la Vintera 60s Mustang de estilo clásico. En la serie Offset tenemos otros dos modelos Mustang a un precio más económico de unos 600 euros pero sin las conexiones fuera de fase típicas del modelo Mustang tradicional. Y también con pastillas de estilo P90. En la gama Offset también tenemos el modelo Duo Sonic con una disposición de la pastilla del puente ligeramente diferente respecto al modelo Mustang y con una pastilla de doble bobina en posición puente en la Duo Sonic HS. Nos quedaría la serie 90 con dos modelos montados como su nombre indica con pastillas P90. Con cuerpo de aliso, perfil del mástil en C y radio de diapasón de 9,5 pulgadas. La 90 Telecaster con solamente una pastilla en posición puente y la 90 Stratocaster con dos pastillas de estilo P90.